¡Hola! Bienvenidos aquí a The Witcher. Hace mucho que no jugaba. He estado días sin jugar por varios problemas. Muchos problemas. Y sabía que Ciri había sido una invitación del baron, un luchador local. Y que hubiera quarrelo con una deuda. Bueno. Bueno, ya está ché, boludo. A ver, estamos siguiendo a Barón. Barón! Barón, espera. Espérame, señor. Dime al niño un nombre. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Un error. Los nombres son poderosos. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Hay que darle un nombre al niño. Llamaré a una niña. Llamaré a Fufufu. Llamaré a Infacto. Es el lugar. Es el lugar. Vamos a enterrar niños. Niños muertos. Niños muy muertos. Esto... Se llama... Es el lugar. Es un lugar hermoso. 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 ¿Qué significa eso? validate tuelo? Es un poco... Uy... ¿Qué pasa cuando se vuelve a despedirme? ¿Cuántos días ya vas a inservirte a Witcher? Bueno, una semana. A ver, reías o más porque estuve de vacaciones. Quiero que sepáis eso. Solamente desear a mis sociales es porque... Parece que he estado mucho tiempo sin subir videos y en realidad los estuve programando. Me ha dado esta vagancia volver a subir videos. Porque ese plan estuve... En Las Vegas. Casi, porque el sitio se llamaba Las Vegas. Es un barrio de Cantabria. Barrio, aldea, como queréis llamarlo. Si se llaman en Cantabria, se llaman en barrios. Si queréis llamar a las aldeas, pues llamad a las aldeas. Pero se llamaba Las Vegas, buscadlos, en serio. ¿Con esto? Si, con esto. Estuve también en la playa de Shubmo. Sí, en Ljörganes. Que está cerca del barrio ese. Venga, barón. Vamos, barón. Joder, si es que tarda más que mi abuelo en resucitar. Y eso que mi abuelo está un poco... ¿Dónde hay que salir? No sé, no me acuerdo. Barón, quedadme. Estoy perdido entre la vida y la muerte. Hay que ir por aquí. Estaba cogiendo hasta con vizas y todo. A cerrar la puerta. He pulsado ahí, pero bueno. Va a cerrar. Solo en las 11.50. Hay lluvias, no me digas. Y de noche. Haría que... Si mal no recuerdo, tranquilizarla. porque aquí venían monstruitos venían bastantes monstruitos bueno no podemos tranquilizarla a ver, ¿dónde están? odio está ahí atrás la aparición tranquilo, tranquilo solo tienes que estar tranquilo ¿te tranquilizará? ¿puedes tranquilizarla mientras tanto? ah, ¿sabes lo útil? no sé qué tipo de cosas puede hacer daño a las apariciones uff ah, me dio venga, venga ahora, ahora ah, venga deja de moverte coño no te escapes venga, coño, que quiero no sé descarga telequinética quizá a lo mejor ahí está ahí está pero si le he dado antes venga, coño da la R coño ah, bebé le he dado a lo mejor no sé que no sé no sé pero no sé a lo mejor es lo mejor pero no sé No se si se ha acabado ya No Ahora vamos, vamos ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro ahora! Madre mía Creo que me ha quedado de vida Pero... ¿Qué quieres hacerlo? Bueno, vamos a... Solamente a tranquilizarle y todo Nada, esto es tu trabajo Te dije, tienes que burlarlo bajo el tránsito Si las cuerdas sean ciertas, por mañana será un lujo Exactamente Si las leyendas son ciertas, claro Luego quiero mi paga, ¿eh? Que te he protegido Hijo de puta O al menos, que me digas... Parte de la otra historia ¿Quién ha abierto las puertas? Alguien supongo porque... O se abren solas ¡Oh no, mis hermanos! Venga, señor Hijo, que usted es más lento que... Que cualquier otra cosa Que es lenta Una tortuga, un caracol, no sé Una paposa, no sé qué era más lento ¡Vamos, señor! ¡Estoy esperando! ¿Cuándo? Ah, bueno, se está... ¡Vaya! ¿En serio? No hay más que viene Tengo que ir a correr A ver el vestidario A ver el vestidario Ah... Apariciones Esto es... Idren y Kinn Vale, las atrapaciones, vale A lentitud Y... Y... El polvo lunar Y el aceite de espectros Bueno, va a entrar con la señal esta ¡Vamos con ella! ¡Para que no hay más de 20 horas! Ah, tendría que tener... Miedo seguramente Si aparecen ahora... Pero... A veces para atacar... Me dan mucho, eh Vale Vale Oh... No, 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 no Venga. Bueno. Me rodean, me rodean, me rodean. Venga, coño, pero si es que no me dan en realidad. A ver, a ver, ¿dónde están? No, 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 no. Pero, ataca ya. Bueno. Ah, me van a matar ese. Me van a llevar porque es que tengo muy pocas chismas. Comida. Venga, lo suficiente por esto. Venga ya. Joder. A ver. Ahora, venga. Tengo que ser mucho más rápido. A ver. Venga. Y si la afecta, si que la afecta, coño. Venga, venga. Venga, venga. 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 No. Es algo que pienso de una. Es importante. Es... Es una chica. Pero que Ana de Nainda... ¿Será por nombres? ¿Será por nombres? ¿Tienes doscientos mil setecientos setenta y cuatro? No, pero son muchos. Elígelo rápido, elígelo ya. ¿Así se encariña contigo? Yo qué sé. Estoy muy herido. Muy herido. ¿Qué ahora? No. Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. No. 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 el cuerpo. ¿Qué ahora? Ahora esperaron. Seguramente. Me quedaré aquí y esperaré. Tú te vas a casa. Me esperaré con ti. Sin la pregunta. Pero eso es mi hijo. La culpa, la responsabilidad por todo esto está conmigo. ¿Tienes tiempo para los impulsos? ¿Tienes tiempo para los impulsos? Siempre ha pasado. Además, nada más que puedes hacer aquí. ¿Tienes que hacer? No, no, no. Solo el trabajo de la witcher. Tienes que esperar un día y una noche para la botchlinga convertirse en un lubricante. Eso es. No me voy a hacer más misterio. Venga a casa. Y intenta no beber a ti mismo estúpido de nuevo. No hagas ninguna estupidez. Adiós. Venga. Venga. No. Ya está así durante... ... todo el día. Dea Dea Lead me to those bound to you by blood Madre mía, que mal rollo da, eh Uy, que se va, se me Ay, domesticando espíritus yo aquí Nueve, pagan lo suficiente Quita perro Quizá debiera coger el caballo, ¿no? Aquí a la salida seguramente está Ahí está Ah, qué preciosa Ahí estás Venga No vamos a perderla ahora Ay, domesticando Domesticas Madre mía No abortéis, amigos No es broma Esto parece en plan eso de En plan, si abortáis Este bicho os aparecerá Porque no lo habéis aceptado Como tal Es lo que se pensaba antes, eh Son leyendas Que se abortaba, yo que sé qué Y esas cosas O sea, evitar abortos Cosas de religión ¿Qué haces? Uy, una cabra por ahí He escuchado una cabra Vale A ver dónde nos he bajado Todavía sigue lloviendo Y son 19 Para ser exactos A ver a dónde nos lleva Para la doméstica Madre mía Cuántos truenos hay, ¿no? Y son todos De la misma intensidad Y todo Ahí tendría que poner Lluvia y truenos A ver dónde va ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda ¿Qué haces, apuntando? Vamos a ver ¡Vamos! Paso de ellos Ni me han dado Ni les he dado No pueden alejarse Mucho Del agua Son sumergidos Así que Si le dividirás Es la tierra Tengo que comprar comida Cuando acabe La misión esta Que realmente Quitan bastante Los bichos, ¿eh? Normalmente A ver Es normal Si también te la añadís Seguridad Pero yo Es que no tiene mucho sentido Ellos me hacen daño Ciertamente Y me hacen mucho más daño Del que yo les quito Y es por eso De los niveles de poder Por esto que es aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Venga ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Venga, examinar Lo dejé Esto es lo bueno de saquear Están cambiando de ropa Ok Ok A ver Ahí está Un poco de luz No puedo examinar estas huellas No No A ver por aquí Alrededor de esta casa ¿Y dentro? Creo que ha sido Quitado unos tablones No sé si se ha derrumbado parte de ella Sí, sí Hola Hola Oílos Ah, por fin Bueno Bueno, eso es relativo Sí Quiero mostrarme algo más Sí Quiero mostrarme algo más Venga 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 Sardinilla No voy a pelear con vosotros La noche La noche está llena de peligros La noche está llena de peligros No tengo ganas De pelear con mozos De pelear con mozos Porque si Si no, pierdo mucho tiempo Y No tengo ganas No es tan rápido, Roach. Ahí quiere algo a veces. ¿En serio quiere que pelee con esos pistos o qué? Venga, coño. Lo que pasa es que se pierde. La doméstica. Es que también es un poco tonta, eh. También es que como el barro no es que sea muy listo. Pásale. Que tal palota a la astilla, ¿no? Es broma. Hora de dormir. Madre mía, no me pagan lo suficiente. Estoy dormiendo en todo el rato. Creo que el de Gerardo de Revilla está ya cansadito, eh. Vamos a ir más rápido. No, no quiere ir por ese sitio. Muy rápido. Sí, muchachos. Compártelo. ¡No! No. No. Venga, vamos a bajar. No, yo bajo Tú Quédate ahí por si acaso No Aquí va A ver, demonio No, no hay demonios No, bulls Kidney, quizás O Queen Ahí está Ahí está Ya te doy yo Será Venga, coño Pero es que Pero si tengo ventaja Ciertamente Porque le estaba dando Ahí está ¿En serio? Venga, vamos ¿Ixnick, quizás? No, que he oído Hasta la derecha Bueno Venga 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 ya A ver ¿Qué puedo hacer? Para Si alguna cosa será su liberidad Si no es el juego No son demonios Oh, oh Mucho demonio Blah, 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 blah F F Ya podría protegerme No se supone que protege A lo mejor son los familiares No se supone que 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 no Estoy doscientos en rey. A ver. Venga, no se supone que el vallero está haciendo mucho daño. Pero si me has protegido con la espada. Venga. Esquiva, esquiva. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Sostos al pelo. Creo que se suicidan. Se deben examinar esa carcasa. si ya se hace tantas cosas en Gerardo entre ellas tener más niveles no sé si me valdrá eso es que hay es que va muy lento a veces si quieres que estén mineros estos, pero también necesito seguramente estas cosas ahí está, la otra está muy lejos venga vamos Gerardo a ver, ya está desde luego que no me pagan lo suficiente yo 43 minutos de Gerardo o sea, Gerardo lleva 43 minutos peleando con estos monstruos 40 minutos son bastantes ¿qué tenemos aquí? Gerardo pues un caballo muerto, por ejemplo Bones ha estado aquí un tiempo que hay un descubrimiento que hay un descubrimiento no va a ser necrófagos o puede que sí venga es que me testará un huevo gigante 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 no fue un necrófago que hizo estas marcas que lo ha hecho un caballo un caballo un caballo desapareció ¿es este el animal que lo ha perdido en la casa de la fumera? que es lo que sientes que es lo que que es lo que que es lo que es increíble que forza Debería haber sido atacado por una hermana poderosa, lo sorprendió. Espero que se salgan. El camino sigue. Buena cosa que no termine aquí. Ya sabéis que las cosas se dañan. Y las cosas que se dañan, pues obviamente, pues tienen marcas. Sea uno de plata o de lo que sea. No, lobito. No tengo ganas de jugar. ¿Los lobos qué era? Bueno, los lobos da igual. Se pueden quemar. Son animales, al fin y al cabo. No van a ser inmortalizados al fuego. Voy a reunirles a todos. Las mujeres. No van a ser inmortalizados al fuego agente. ==== No vengo. Vamos a volver. Hola Paso por todo Venga ya ¿Dónde me esperas? Pero Pero Coño Amarre A ver Venga Coño Tarda mucho En atacar No sé por qué me va a servir el cebo de perro Quiero su carne Agh Pue chúbelo madre mía, es que me guías por sitios insospechados no, no puedes guiarme por sitios donde no se atlamos ni vistos me tienes que guiar justamente donde están todos los peligros del mundo no, que va luego me debes una cena, grande, enorme parece que estuvieron en esta casa quizá vamos a preguntar a estos si, me guías hasta aquí un puño de pesca parece que ella quiere que me quede un mirador ¿Quién es eso? ¡A la sala! ¡Vamos ahora! ¿Qué encuentras aquí, señor? Nuestro hogar está fuera de camino. ¡No tenemos nada! ¡Nos sabemos nada! Yo quiero que sepáis, si no, no me habrían guiado hasta aquí. Solo necesito información, buscando a dos mujeres, la esposa y la hija del barrio. ¡No! No, suena bien, señor. ¿Eres un peor? ¿Eres un peor? ¿Eres un peor? ¿Estás seguro? No incluso pasando. La edad mediana, de cerca de 20. La madre, de cerca de 40. ¿Has visto? ¡Cállate niño! ¿Ves? ¿Vocat, amigo? ¿Vocat que se acercó? ¿Vocat que la chica se acercó? ¿Vocat, amigo? ¿Vocat, amigo? Si, nunca. ¿Vocat, amigo? ¿Por qué tengo que ver con otra madre? ¿No? No, no. No, yo no. ¿Tengo que el tomar amor y mamá? ¿Decak puedo saber si ér. ¿Se van y seguro? ¿Vocat? ¿Qué pasó con ella? Bueno, no estoy seguro. Muerta no creo que... ¿Por qué? Porque... porque la golpeó, señor. La golpeó a Ana, quiero decir. Todo lo conocía, pero no una persona le levantó un dedo para que no lo hagan. ¿Qué pasó con la madre de Tamara? Ah, me gusta. Yo estaba esperando en la casa de la luz con los huesos. Se caliente y tan oscuro, no se veía dos huesos en frente de ti. y que y que y que vamos de algo vamos mhm y tamara knelt down gripped her arms but then I saw fiery marks on her hands what marks these well like burned on with hot iron on the palms inside burned like a cattle brand I though these wasn't black scars scabbed over it it's hot and glowing as if they burn with raw fire hmm fine what happened next grew grew even darker seemed someone had put out the stars crickets all went silent of a sudden and then from the woods a roar broke out in a cold sweat and before I could catch my breath a beast jumped out of the woods big as a barn with horns and two burning coals for eyes I thought I was done for beast attack mrs. Anna's horse ripped its head off carried her off into the woods our horses mine and miss Tamara's got spooked and tore off willy nilly for the only reason we escaped the miss wanted to go back for her mother but my wife pleaded said she'd die out there alone miss Tamara agreed not to go why help them at all you risked a lot why did that old miss Tamara three moons passed a fever gripped my boy we thought he was done for Tamara learned it brought food and salves we're poorer than dirt itself she saved my boy no two ways about it me myself with pro quo supongo but my missus told me a time of war and contempt's come a time of folk gone wrong si no hay una persona amable en el trabajo tú tienes que ser la persona amable as evil as if conceded a wise woman bruja brujas 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 for that you can't be raped scone but we could save mrs anna in the end no hay que lamentarse bueno no del todo gracias por tu ayuda la señora ella estará bien en el final no sé no lo sé haré lo que puedo para ver que ella es ponte camiseta niño no 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 Pero solamente quiera el cadáver Este, el varón Yo le voy a informar sobre su familia Porque bueno, está bien informar La información es muy importante Y para que sepa que me voy a Oxenford Y que bueno que por lo menos tenga buenas noticias A lo mejor se va a enfatar igual Y dirá, pues porque estás aquí Cuando podrías estar buscándolas Venga, ve hacia allí Y va hacia Ana y Tamara Me quedan unos 200 metros Así que Ah, creo que hay que ir por otro lado Venga Unos metros aquí Unos metros allá También hay que decir Que es que Está un poco lioso De un cartel Quita, bicho Venga 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 Dale mambo Venga Venga Escondidos de nuevo Chicos Viene aquí el brujo Asesinan Mi gente Que mientras viajé Mi marido Dice una Madre mía Sé que está lejos El varón sanguinario Cuando lleguemos Cuando lleguemos Ya serán Fíjate que me levanta Soto Y llego En media hora En 33 minutos O sea Tardo 33 minutos En llegar Igualmente Los minutos Se pasan enseguida Por menos aquí ¿Ves? Más o menos Tardará 10 segundos En hacerse un minuto O menos No lo he calculado Pero el tiempo Certamente Va Rapidito Va bastante rapidito De todas estas cosas Están hechas de paja Madera Y poca cosa más ¿Recuerdas de mí? No De nada No hacía falta Pero Bueno Ok Te sabía porque quise Pero bueno ¿Ves? Una persona Amable Al fin y al cabo Y lo importante Es que estás vivo Cuídate Vale Eso es importante Claro Cuidarse Hay que cuidarse De uno mismo Valorar vuestras vidas Valoreis las de su familia Sus amigos O bueno O quienes les rodean Quienes realmente les importa Quienes realmente Bueno Han hecho algo ¿Qué pasa? ¿Crees que no hemos tenido el placer? Me llamaron el sergento Lo dejaron de mis días de ejército ¿Lo entiendes? Al grano ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? No 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 becas No becas No becas No becas Solo Sigue Esa mardura Te hace parecer más gordo De lo que realmente eres Hijo Te hace parecer más gordo Muy bonito, la frase. No, no voy a saquearlo. 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 Pero es que... No. Yo creo que si es la captura del juego va un poco... Pero bueno Nos vemos en el siguiente video De solamente Evertail